Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Dejiano, soy residente del tercer año de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico. El atenio del día de la fecha vamos a hablar de osteocondromatosis múltiple hereditaria a propósito de un caso que estamos tratando actualmente en el servicio de Ortopedia y Traumatología. Agradezco al equipo de Columna y al equipo de Ortopedia Infantil, principalmente al Dr. Loy y al Dr. Aguer por parte del equipo de Columna y al Dr. Levy y al Dr. Darlago por parte del equipo de Ortopedia Infantil. Muy bien, para iniciar vamos a hacer una mención breve de los objetivos que tenemos en este Ateneo. Primero hacer un repaso de lo que son los conceptos generales, qué es un osteocondroma, diferenciar un osteocondroma solitario de este síndrome autosómico dominante que es la osteocondromatosis múltiple hereditaria, plantear los distintos diagnósticos diferenciales haciendo una breve mención de cada uno de ellos, mencionar el tratamiento y las complicaciones de este tipo de síndromes y después hacer una mención especial de lo que es la osteocondromatosis especialmente localizada en la columna. Para finalizar el Ateneo, la idea es hacer una presentación de un caso que estamos actualmente tratando en el servicio, mancomunadamente con el equipo de Ortopedia Infantil y el equipo de la Patología de Columna. Para hacer una recién histórica breve, el primero que presentó un caso de osteocondromatosis múltiple fue Boyer, un cirujano francés en 1814 que la denominó como aclasia metafisaria por la lesión característica que se da a nivel metafisaria, principalmente de los huesos largos. El que hizo una primera serie de casos con alrededor de 12 casos fue Erinfield en Inglaterra en 1915 y él lo definió como una condrodisplasia deformante de tipo hereditario y después en la bibliografía nos vamos a encontrar con distintos nombres como osteocondromatosis familiar o genética, exostosis osteocardaginosa múltiple y el último que hizo una gran serie de casos, que publicó una gran serie de casos, alrededor de 300 casos, fue Haft en Estados Unidos que lo denominó como osteocondromatosis múltiple hereditaria que es el nombre con lo que más comúnmente nos vamos a encontrar en la literatura. Ahora bien, ¿qué es un osteocondroma? Es un tumor benigno del hueso que se va a generar como una displasia del platillo del crecimiento, se va a dar como el resultado de un defecto osteoclástico a nivel metafisario de la remodelación ósea y se va a definir como un desarrollo ectópico tanto con tejido óseo como cartilaginoso, va a constar de una base ósea recubierta por una matriz cartilaginosa y un pericondrio que va a rodear toda la lesión. Como dato prácticamente patognomónico es importante, como vemos en la imagen en la radiografía de un número proximal derecho, a nivel metafisario lo que es característico de esta lesión que es la continuidad a nivel córtico medular de la lesión, tenemos que como característica es una lesión que crece en el eje longitudinal del hueso, que tiende a alejarse de la articulación lindera o desde la epífisis del hueso largo que afecte, pero son lesiones que van a ser deformantes, que tienen como característica que se va a estabilizar principalmente cuando se alcanza la madurez esquelética, va a cesar el crecimiento de estas lesiones, cuando no es así hay que prestar especial atención para ver que no estemos frente a una transformación malígnica, después los vamos a mencionar más adelante. En cuanto a la fisiopatología tenemos que hay una mutación del gen EXT, principalmente tenemos tres tipos, 1, 2 y 3, que es un gen que participa en la supresión tumoral, va a codificar por una proteína que se llama exotosina, es una proteína que va a intervenir en lo que es la concentración intracelular del eparensulfato, que juega un rol principal en lo que es tanto la diferenciación como la proliferación de los condrocitos y de los osteoclastos, que como resultado vamos a tener una actividad osteoclástica aberrante, más que nada a nivel metafisario de los huesos largos. Estocondromas tenemos osteocondromas solitarios y osteocondromas múltiples, el osteocondroma solitario alrededor del 85% y el osteocondroma múltiple como parte de este síndrome que es la osteocondromatosis múltiple hereditaria alrededor de un 15%. Para el osteocondroma solitario tenemos que dentro de todos los tumores óseos ronda aproximadamente el 15% en frecuencia y es el tumor óseo más frecuente del tipo benigno, como vemos en este gráfico, ronda alrededor del 40%. En cuanto a la repartición según sexo tenemos que varones en una relación 2x1 respecto a las mujeres y se va a presentar más que nada en la primera década de la vida. Lo podemos encontrar más comúnmente como un hallazgo, son patologías principalmente asintomáticas o si no como un vuelto de crecimiento lento dividiéndolos en dos subtipos principales, primero el césil que tiene una base ancha y si no el pediculado con una base a nivel metafisario más bien angosta. En cuanto a la organización de los huesos largos es más bien una patología metafisaria que va a afectar principalmente y más frecuentemente a nivel del fémur ristal y herativo aproximal aproximadamente un 60%. También puede afectar el húmero proximal, la cintura escapular y pelviana y la columna aunque es mucho más raro verlo de manera aislada en la columna. En cuanto a la transformación malignima el riesgo es menor a un 1%, esta va a ser una transformación en un condrosarcoma secundario y las complicaciones más que nada van a ser por efecto masa y el tratamiento va a ser según la patología que le genera al paciente, lo que se hace es la resección oncológica asociada o no a osteotomías o osteosíntesis para corrección de desejes. Ahora bien, ¿cuándo es que hablamos de la osteocondromatosis múltiple? Mencionamos este síndrome cuando tenemos dos o más lesiones, es una patología de tipo autosómica dominante que tiene una prevalencia de 1 cada 50.000 habitantes y la repartición es la misma, alrededor de 2 por 1 en relación a los varones. La edad promedio de presentación es de 3 años y casi el 100% de estos síndromes se diagnostica antes de los 12 años, teniendo como característica la presentación simétrica en ambos hemicuerpos. Arriba de un 60% tiene antecedentes familiares de este síndrome, la localización es la misma que los solitarios, predominando alrededor de la rodilla y de tipo césil, puede afectar por una cuestión estadística tanto a nivel axial que en la cintura escapular y pelviana como en la columna y el riesgo de complicaciones es mayor meramente por una cuestión estadística, no tanto por una mutación genética. La transformación maligna y lo mismo que las complicaciones está asociado al número de lesiones y ronda alrededor de un 20-25%. Para el diagnóstico nos basamos principalmente en la aramnosis, hacer hincapié en si tenemos algún antecedente familiar con el mismo síndrome, la clínica que presente el paciente, imágenes complementarias y la anatomía patológica y el aceleramiento genético, no es algo que utilizamos con frecuencia y rutinariamente en el servicio, pero son dos herramientas que también nos van a servir para hacer el diagnóstico. En cuanto a la clínica, son principalmente lesiones asintomáticas que como mencionábamos los encontrábamos de tipo hallazgo y los sintomáticos van a depender de la cantidad de lesiones, de la localización de las lesiones, tanto en un mismo hueso, en qué localización van a estar, como en qué huesos van a estar y del tamaño de las lesiones. Se pueden presentar como tumoraciones palpables, van a ser tumoraciones duras, indoloras, inmóviles, que van a tener como característica un crecimiento lento que va a cesar con la madurez esquelética. Generan complicaciones, más que nada por efecto masa y deformidades en los cuatro miembros, generando alteraciones en la marcha, disminución o alteración en el rango de movimiento entre los miembros, compresión neuromascular por efecto masa o dolor. En cuanto a las imágenes complementarias, tenemos principalmente radiografías, resonancias, tomografía, es lo más común que usamos, y si no también el centellograma óseo corporal. La radiografía, como mencionábamos previamente, es el método más utilizado, lo podemos encontrar como un hallazgo, nos va a servir para ver qué localización tenemos, y esto, como decíamos previamente, la característica patognomónica de estas lesiones es la unión córtico-medular, fíjense en la radiografía que tenemos acá, es un frente y perfil de una rodilla derecha, la continuidad que tiene a nivel osteocartiraginosa y en la córtico-medular. No es que haya una disrupción cortical, sino que es todo una misma lesión. Vamos a evaluar también las calcificaciones, la forma de la lesión, si es césit, si es pediculado, el patrón de crecimiento, como mencionábamos previamente, son lesiones que tienden a alejarse de la articulación o de la epífisis del hueso largo que esté afectando. La resonancia nos va a evaluar y nos va a ayudar más que nada para el tema de las relaciones, la afectación o no de partes blandas, y la evaluación de la capa cartilaginosa, que es muy importante, después lo vamos a hacer mención para evaluar lo que es la transformación maligna de estas lesiones. Y como mencionábamos, bueno, el tema de las complicaciones por el efecto más y las relaciones, más que nada, con las estructuras tanto neurológicas como vasculares. La tomografía nos va a dar un mayor detalle de las lesiones, como mencionábamos en la unión córtico-medular, y nos va a servir para detallar más bien las lesiones que tengamos tanto en la cintura pelviana y escapular, pero principalmente a nivel de la columna. Quizás en un paciente en donde solamente pedimos radiografías de los miembros, si no somos quisquillosos con el estudio del paciente, se nos pasan estas lesiones, esto lo vamos a ver más adelante, y ese telograma corporal lo vamos a pedir para evaluar las lesiones múltiples, más que nada para la actividad de las mismas. La anatomía patológica lo vamos a dejar como diagnóstico histológico de certeza, no es algo que hagamos con frecuencia, está descrito como lesiones que son similares, como una fisis aberrante, vamos a evaluar la relación entre el cartílago y el hueso, pero como mencionaba previamente, lo vamos a dejar solamente cuando tenemos una resección oncológica que mandamos a analizar la muestra, o cuando tenemos una sospecha diagnóstica, más que nada si tenemos alguna sospecha de transformación maligna. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, para mencionar cuatro principalmente, tenemos el chondrosarcoma o osteosarcoma, el encondroma y la displasia epifisaria mimérica o enfermedad de trigo. Unas palabras del chondrosarcoma es el chondrosarcoma secundario, que es la transformación maligna de este tipo de lesiones, que es la complicación más temida. Aisladamente se genera como una lesión de origen endomedular, que nace a punto de partida del canal endomedular del hueso, con posibilidad de hacer una erosión cortical y extenderse más allá del componente intraóseo. Hay que evaluar la erosión endostal y, como decíamos, es un riesgo de la transformación maligna de este síndrome. El osteosarcoma es una lesión, es una exostosis sintomática agresiva, si vemos comparativamente lo que es esta imagen de un fémur distal metafisario derecho, vemos que la erosión de la cortical ósea es mucho mayor a la que veíamos con los encondromas, son lesiones mucho más agresivas, mucho más sintomáticos, y hay que diferenciarlo con el subtipo de tipo parostal. Son lesiones que se suelen presentar a una edad mayor que la de este síndrome y tienen como característica el crecimiento continuo en la adultez. Otro diagnóstico diferencial es el encondroma, tenemos el encondroma solitario o como la encondromatosis, tenemos dos subtipos principalmente, que es el síndrome de Olieres y el síndrome de Maffucci. Diferenciarlo del encondroma solitario, vemos que es una lesión endomedular que no va a afectar las corticales, que no tiene un crecimiento exofítico, que no viola las corticales, que no tiene la unión corticomedular que veíamos previamente, que es un tumor de origen condral y, como mencionaba, es bien endomedular. Tenemos dos síndromes, el síndrome de Olieres y el síndrome de Fagman-Maffucci, el síndrome de Olieres es básicamente la encondromatosis múltiple y el de Maffucci se le agrega lo que es la hemangiomatosis de partes blandas, como vemos en esta imagen abajo a la derecha. Por último, con la displasia epifisaria hemimélica o enfermedad de Trevor, es una enfermedad que va a afectar solamente un lado, como dice el nombre, es hemimélica, crece solamente una extremidad, es un trastorno que a diferencia de este síndrome que venimos viendo, es de tipo no heritario y va a ser una lesión que nace y surge de la epífisis del hueso, no nace de la hemitáfisis, como vemos en este corte sagital, la resonancia es una exostosis principalmente de la epífisis y, como mencionábamos, afecta predominantemente miembros inferiores de un solo lado. En cuanto al tratamiento de este síndrome, tenemos principalmente que los asintomáticos van a ser de tipo no quirúrgico, el seguimiento va a ser anual con radiografías y resonancias magnéticas nucleares hasta alcanzar la madurez. Como mencionaba previamente, son lesiones que al alcanzar la madurez esquelética cesan el crecimiento. Y aquellos que son sintomáticos, y lo mismo para las complicaciones, el tratamiento va a ser de tipo quirúrgico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es la resección oncológica, asociado a osteotomía, a osteosíntesis, o colocación de injertos, para el tratamiento de la deformidad que generan. Aquellas que tienen sospecha de malignidad, también vamos a plantear un tratamiento de tipo quirúrgico, y lo mismo como mencionábamos, las complicaciones. Tiene una tasa de recurrencia de alrededor del 5%. Para hacer una mención de las complicaciones, van a depender del número, de la localización de las lesiones y del tamaño de las mismas. Vamos a tener acortamiento de miembros, desejes de miembros, alteraciones de la marcha secundaria de estos desejes, trastornos funcionales, luxaciones o subluxaciones articulares, compresiones neurovasculares, por efecto masa, fracturas de las mismas. Y esta es la que es la más temida, no por estar última es la menos importante, sino que es poco frecuente, pero es la complicación más temida, que es la transformación sarcomatosa en un controsarcoma de tipo secundario. El acortamiento va a depender de las deformidades. El más frecuente es el acortamiento cubital, como vemos en la imagen más de la derecha, este escanograma del miembro superior derecho, vemos el acortamiento cubital, con la luxubloxación carpal, que es una deformidad que se da muy característicamente en este síndrome. Es el genuvalgo y la coxavalga, una complicación frecuente de los miembros inferiores en este síndrome. Y las deformidades en codo, en tobillo, como mencionábamos, la luxación radiohumeral, esto va a ser una deformidad prominente, como lo vamos a ver en la presentación de nuestro caso, de nuestra paciente. Y también tenemos, menos frecuente, pero no menos importante, las complicaciones que se dan en las deformidades por la parrilla costal, que puede derivar en un hemón o neumotórax, y en la columna, como vamos a presentar en los casos más adelante. La compresión neurovascular es por efecto masa, el atrapamiento nervioso más frecuente es a nivel del nervio peronio, y a nivel vascular tenemos oclusión o estenosis, pseudoneurismo y trombosis, y lo que más se afecta por la localización más frecuente alrededor de las rodillas, es la arteria poplitea. Por eso es tan importante, una vez que tenemos este tipo de lesiones, solicitar resonancias y eventualmente angioresonancias. En cuanto a la fractura, puede ser una presentación, un debut de este síndrome, va a generar dolor, y sea preferentemente en aquellos que son pediculados. La transformación maligna, para hacer una breve mención, en un condrosarcoma secundario, en el solitario es menor al 1%, es muy poco frecuente, pero cuando nos vamos a este síndrome múltiple, ronda alrededor del 25%. Entonces, ¿qué signos de alarma tenemos que tener para sospechar una transformación sarcomatosa? El dolor en una lesión que estaba previamente estable, lo mismo para el crecimiento, que sean lesiones con una base mayor a 5 centímetros, con un patrón cartilaginoso perilesional mayor a 3 centímetros, y que tengan las radiografías, más que nada, un patrón de destrucción ósea, y que sea una característica erosiva de la lesión. Aquellas que tienen una recurrencia, que como mencionamos es alrededor de un 5%, nos tienen que llamar la atención, las que tengan hipercaptación en la adultez, que tengan compromisos de partes blandas, o carcelificaciones nodulares irregulares alrededor de la lesión. El tratamiento de estas lesiones va a ser siempre quirúrgico. Recordar que el condrosarcoma es una lesión que no responde ni a la quimio ni a la radioterapia. Para hacer una mención y ya adentrarnos en lo que es la osteocondromatosis en la columna, alrededor de un 10% de estos pacientes con síndrome de osteocondromatosis múltiple hereditaria va a tener lesiones en columna, por eso es importante sospecharlo, porque si es una lesión que no sospechamos, no la vamos a identificar nunca. De este 10%, un 5% van a generar sintomatología, se suele dar en pacientes de 10 a 20 años. La localización más frecuente es a nivel cervical, más que nada por la movilidad en ese segmento de la columna y por los microtraumas repetitivos. Estadísticamente es a nivel de C2, alrededor de un 30% de estas lesiones se van a ubicar en esta vértebra, más que nada a nivel del arco posterior, por lo que es la anatomía embriológica y la formación de lo que es los núcleos de losificación de las vértebras, se da principalmente a nivel del arco posterior, tanto en la apófisis espinosa como en la anámina, y dependiendo del crecimiento exofítico de estas lesiones van a comprometer o no el canal medular o el neuroforamen. Para el diagnóstico a nivel de la columna, la clínica es primordial, solicitamos radiografías, tomografías y resonancia para conocer de mejor manera la compresión que pueda llegar a generar estas lesiones a nivel del canal medular. Y los potenciales evocados son muy importantes para aquellas pacientes que quizás no tienen síntomas ni clínica, pero tienen una lesión subyacente que nosotros ya podemos sospechar por las imágenes, más que nada por la resonancia en el cambio de señal a nivel del cordón medular. La clínica, ¿cómo se va a presentar? Principalmente asintomáticos, es lo más frecuente, o con signos de mielopatía o de radiculopatía, dependiendo de la ubicación de la lesión y qué grado de compromiso genere. Se pueden presentar como parestesias, debilidades, inestabilidades en la marcha, difunciones de fínteres, se puede presentar como un síndrome piramidal con hiperreflexia, espasticidad, Hoffman-Bavisky y clonus positivos. Y el tratamiento va a depender, si es no quirúrgico o quirúrgico, depende de qué características genere esta lesión. Dejamos el tratamiento no quirúrgico para aquellos que son completamente asintomáticos y que en los estudios vamos a ver que no tenemos signos de mielopatía. Muchas veces tenemos pacientes que no tienen ningún síntoma, pero cuando los vamos a evaluar con las imágenes complementarias, vemos que principalmente en la resonancia hay un sufrimiento medular. Entonces esos pacientes, sí, ya vamos a tener una indicación quirúrgica. Con los pacientes que no vamos a operar, el control va a ser anual, tanto con radiografías, con resonancia magnética nucleares, y aquellos que vamos a operar van a ser los que sí decíamos, los que van a tener síntomas o signos de mielopatía en los estudios, y lo que se va a hacer, tenemos como alternativa la laminectomía descompresiva, la laminotomía, asociado o no a artrodesis. No hay ningún protocolo que esté definido y tenga un patrón siempre uniforme de lo que vamos a hacer, si artrodesamos o no. Va a depender de qué segmento tenemos, de qué lesión tenemos, de la edad del paciente, no es lo mismo operar un paciente de 30 años, en donde la expectativa de crecimiento de la columna ya es nulo, operar un paciente de 10, 12 años, donde todavía tenemos un potencial de crecimiento que nos dé una estabilización posterior a lo que es la resección, eventualmente de, por ejemplo, un arco posterior. Entonces, en base a la edad, a qué paciente y a la instabilidad residual que pongamos tener, hay que tener siempre, como dice acá en el último ítem, el riesgo de sifosis post-laminectomía, dejar un cemento inestable por una resección que yo hago principalmente del arco posterior. Y siempre, como dice acá en este anteúltimo ítem, el monitoreo intraoperatorio. Vamos a hacer, para ir finalizando, un reporte de tres casos operados en otros centros. Este es un primer caso operado en Rabat, en Marruecos, del año 2018. Es un paciente de sexo masculino de 34 años de edad con diagnóstico de osteocondromatosis múltiple de la editaria, que consulta por una tetraparecia progresiva de seis meses de evolución. Se le solicitaron imágenes en donde se observa un osteocondroma a nivel del arco posterior de S3 con franca estenosis del canal medular y con presión medular. Acá lo vemos en el corte axial como prácticamente divide en dos el canal medular generando una estrechez del canal severa y generándome esta síntoma de entreparecia progresiva. Lo que se le hizo a este paciente fue la resección completa del arco posterior sin ningún tipo de artrodesis y acá vemos cómo vemos la resonancia en el corte sagital pre-op y la pos-op cómo se hace la liberación del canal al hacer la resección del arco posterior. El paciente ya al año se encontraba completamente normal sin síntomas. Este es otro caso publicado en Estados Unidos en el año 2019 es un paciente de sexo masculino de 32 años de edad con diagnósticos de tendocondromatosis multipereditaria que consultó por un cuadro de 10-10 evolución de parestesias en ambos miembros superiores asociado a inestabilidad de la marcha y con la desolución de las imágenes vemos tanto en el corte tomográfico sagital y axial como en el corte de la resonancia magnética a la derecha la estenosis severa del canal medular esta lesión exostótica que crece hacia el canal medular generando a partir de la lámina posterior de C4 una interrupción del canal medular generando deformidad y desplazamiento del cordón medular lo que se le hizo a este paciente es la laminectomía tanto de C3 como de C4 y a este paciente sí, dada la edad del paciente y que ya no tenía potencial de crecimiento consideraron que había que hacer una artrodesis de C3 C4 y C4 C5 acá vemos la resonancia comparativa preop y posop como se ve la liberación del canal medular y acá vemos preoperatoriamente los signos de mielo malasia como vemos la afectación del control medular por más que nada isquemia secundaria y el efecto masa que genera esta lesión de crecimiento hacia el canal medular como último caso este es un caso de Japón del año 2017 es una paciente de sexo femenino de 8 años de edad con diagnóstico de osteotocondomatosis múltiple hereditaria que va a consultar por un cuadro de cérvico o beacalgia asociado para estesia civilidad del miembro superior izquierdo de 3 meses de evolución progresivo que ya la alimentaba se le solicitaron imágenes en donde se ve una osteotocondomatosis una osteotocondomatosis perdón a nivel de apófisis espinosa de C3 con un queso mítico si bien que es exofítico y un crecimiento alejándose del canal medular vemos en el corte axial como hay una compresión severa a partir de lo que es la apófisis espinosa de C3 con una estenosis severa del canal medular y afectación medular a este paciente lo que se le hizo fue únicamente la resección del arco posterior de C3 y vemos como al año si comparamos la radiografía de perfil de la columna cervical cuando se le hace la resección del arco posterior pierde el anclaje y la fijación posterior y se viene en cifosis del segmento C3-C4 por una estabilidad residual para ir finalizando y hacer la presentación de nuestro caso es un paciente de sexo femenino de 11 años de edad que realizaba taekwondo gimnasia rítmica y natación con diagnóstico de osteocondomatosis múltiple hidrataria a los 2 años que consulta con lesiones múltiples en ambos miembros superiores y miembros inferiores con un antecedente traumatológico de una hemipofisiés centevia proximal bilateral por un genuvalgo severo en febrero del año pasado por el doctor Levy en nuestro centro vemos imágenes acá comparativamente desde el año 2016 cómo progresó a esta radiografía actual son radiografías de esta semana cómo las relaciones a nivel del húmero proximal tanto derecho como izquierdo son lesiones metafisarias como mencionábamos al inicio de la presentación son lesiones con continuidad córtico-medular un crecimiento exofítico alejeándose del epífisis o de la articulación lindera acá vemos unas radiografías comparativas del año 2016 y de este año del 2020 y acá comparativamente la deformidad más frecuente que se da en este síndrome cómo vemos el acortamiento cubital con la afectación longitudinal del radio subsecuente con la luxación carpal como vemos principalmente en las imágenes de la derecha estas son fotos clínicas de la paciente si una ve una vista desde el superior pareciera que tiene un leve deseje en varo de ambos miembros superiores pero cuando vemos imágenes de vista lateral vemos principalmente en el miembro superior izquierdo cómo a nivel del codo tiene una actitud flexa más que nada en pronación que ya si bien no le genera síntomas de dolor ya le están empezando a complicar para su vida diaria acá vemos imágenes comparativas de lesiones a nivel del fémur proximal bilateral lo mismo rodillas acá vemos un escanograma comparativo con la epiflidesis que se hizo en febrero el año pasado actualmente la paciente se encuentra con un correcto eje en ambos miembros inferiores sin ningún tipo de clínica no refiere dolor ni limitaciones en el rango de movilidad y como hallazgo a esta paciente se le solicitó una tomografía de ambos húmeros para conocer la lesión real que tenía a nivel metafisario de ambos húmeros proximales y se le encontró como hallazgo una lesión a nivel de C4 en las láminas con un crecimiento hacia el canal medular una lesión exofítica que aquí vemos en el corte sagital de la columna cervical como tiene una lesión que crece hacia el canal medular invade el canal medular generando una estenosis severa si vemos este corte principalmente de la izquierda ya si bien no vemos la lesión exofítica crece hacia el canal y genera la compresión un segmento proximal a la lesión exofítica ya vemos una deformidad del canal medular y acá ya vemos como la lesión que nace a partir de C4 invade el canal medular generando una compresión severa y una estenosis severa en los cortes agitales de la resonancia vemos los signos de sufrimiento de la médula espinal por esta compresión que le genera el estocondroma hacia el canal medular y aquí vemos cómo en los cortes axiales esta lesión exofítica de crecimiento hacia el canal parece hasta abrazar la médula generando una compresión la paciente no refería ningún síntoma solamente tenía unos potenciales evocados con una disminución en la amplitud de los mismos lo que se le hizo a esta paciente fue una resección oncológica del arco posterior una liberación por vía posterior a nivel de C4 sin ninguna artrodesis acá vemos la comparación de la radioscopía preoperatoria con la radiografía posoperatoria los dos días cómo vemos la resección únicamente del arco posterior si vemos la radiografía comparativa actual con la de la radiografía del segundo día del posoperatorio vemos cómo progresa en sifosis del segmento proximal a la resección que se le hizo del arco posterior de C4 y se hace evidente la movilidad que tiene el segmento cuando comparamos las radiografías dinámicas vemos que se reduce en extensión y en flexión se hace mayor prominente esta sifosis posterior a la resección del arco posterior de C4 acá tenemos una resonancia comparativa de lo que es preoperatoriamente y posoperatoriamente vemos cómo la estenosis severa se liberó al hacer la resección del arco posterior de C4 aquí vemos de mejor manera cómo hay la liberación medular y acá comparativamente en el axial vemos cómo la lesión abrazaba prácticamente a la médula generando compresión y actualmente al mismo nivel cómo se ve el canal medular libre si vamos a la tomografía se ve la resección completa del arco posterior con la liberación del canal medular y acá a nivel de axial vemos cómo la resección del arco posterior le genera justamente esa descompresión posterior estamos actualmente evaluando hacer una estabilización por vía anterior del segmento C3-C4 por esta sifosis proximal al segmento resecado y es lo que estamos evaluando actualmente con radiografías dinámicas que estamos haciendo comparativamente cada dos meses como conclusiones para ir finalizando tenemos que es un síndrome que ronda alrededor del 15% de este tipo de lesiones como esteocondromas es una lesión deformante que le puede generar múltiples limitantes a la paciente de inestabilidad de la marcha a disminución del rango de movimiento de los cuatro miembros el diagnóstico siempre es clínico imaginológico y multidisciplinario en los mismos miembros del equipo de traumatología las lesiones que van a aparecer en este síndrome en la columna van a ser alrededor de un 10% o siempre sospecharlos hacer hincapié en que si nosotros no sospechamos la patología nunca la vamos a diagnosticar y quizás estas lesiones que son mayoritariamente asintomáticas si generan alguna disminución por ejemplo en potenciales evocados o vemos signos de sufrimiento medular en la resonancia hay que ir a buscarla siempre y el tratamiento va a depender de la edad del paciente de los síntomas o no de los signos de compresión que tengamos y de múltiples factores no hay un protocolo estandarizado de tratamiento muchas gracias muchas gracias